Michelangelo Caravaggio, amor victorioso. En 1630, Vincenzo Justiniani mandó confeccionar un inventario de su riquísima colección. El conservador Joachim von Sandrart refería que de las 15 obras de Caravaggio de la colección, una era considerada en verdad especial. Esta obra, que se conservaba junto con otras 120 de los más excelentes pintores en una única estancia, fue por consejo mío cubierta con un paño de seda verde oscuro para mostrarla la última, porque de otro modo restaba valor a todas las demás. Se trataba del amor victorioso actualmente en Berlín, ejecutado por Caravaggio verosímilmente entre 1602 y 1603 para Vincenzo Justiniani. 50 años después, un inglés llamado Richard Simons, un apasionado del arte, tras visitar la colección del marqués, dejó constancia de algunas interesantes noticias sobre el cuadro. Gracias a Simon sabemos que para adquirir la obra se ofrecieron cifras fabulosas y que había posado para ella Checo Boneri, el joven criado de Caravaggio que a su vez llegaría a ser pintor. El cuadro, que fue comprado por Justiniani por 300 escudos y alcanzaría después una cotización diez o quince veces esa cantidad, era admirado como una obra maestra indiscutible, hasta tal punto que muchos poetas de la vanguardia le dedicaron madrigales y epigramas. De los escritos de Sandrard se deduce que lo que más parecía impresionar a sus contemporáneos era que en el amor victorioso todo estaba pintado con gran precisión, con colores realzados, una nitidez y un relieve tales que quedaba poco por detrás de lo vivo. Tal vez era precisamente la vida del cuadro, su aspecto mejor, la vital expresión de Checo, atrapada en una actitud natural y espontánea a medio camino entre el guiño y la sonrisa y el movimiento juguetón e inestable de piernas y brazos típico de la primera mocedad.